¡Suscríbete! Llevaba un cartel pegado en la frente ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Llevaba perfume de cada rodilla de goller Llevaba el día llorando de apenas sin comer No, aquel amor la estaba matando Y alguien donde no sabía tratar a una mujer Y hay chicas y buscas un chico para hacer Llevaba perfume de dulce, la música es fiel Que solo pensé en ti que fuera por amor Digo que Robert, Julieta no era antes del planeta Digo que Robert, Julieta no era antes del planeta Digo que Robert, Julieta no era antes del planeta Digo que Robert se va de llamo a llorar Se habría creído en la historia de Julieta y Romeo ¡Suscríbete! 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 ¡No myös arte que Robert, Julieta no se va de llanta Llevaba perfume de cada Tunez Digo que Robert yUnis Gracias por ver el video.